hola gente de forma y salvar el mundo aquí les traigo un nuevo vídeo y todos en sí voy a hacer todos los vídeos y todas las funciones para que vean cómo se hace y más o menos irles guiando además de que este nuevo evento nos van a hacer al mayor osval y hablar obviamente son dos páginas con 7 millones de total que se pueden hacer al instante dicho eso vamos con el vídeo bueno gente aquí les traigo a la misión prácticamente la primera misión de valor lo que sí no olviden que tenemos un nuevo héroe que es cupido oscuro y gracias a él podemos usar los mundos infinitos que tienen prácticamente estos ya que tenemos combustible de los caídos por las eliminaciones de la gran energía y va a haber un vídeo 100% dedicado a cupido oscuro en el canal lo que sí no olviden que son solamente sin cascaritas esto es más acrotejable hacerlo en bol que hubo una misión de color rojo o en juegos de guerra que ahí no nos tardamos nada dicho esto yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente videíto hasta la próxima y y y y y